¡Suscríbete al canal! 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 No tiene que vivir en día, se queja de pobreza, y vivirá natural, es una gran riqueza, nos damos cuenta que ya. ¿Será que en la ciudad no podemos pensar, no se toca hacer ruido? El movimiento de reloj se esta cada momento, para poder llegar a tu trabajo de tiempo, yo no te iba a perder, para dónde vivíamos, pero se me ocurrió. Vim mi hermana ciudad y aquí es otra de la vida. Para poder vivir, que he hecho bien diario De todo el lugar, sin pulver, con ruidos de botón Se vive todo el día, ansiosa en la ciudad Me tiene enfermo ya, tanta tecnología En el campo a la ciudad, se pierden las costuras Que he hecho las caretas, puntillas en la luna Y vayas a mi mejor En el campo a la ciudad, se pierden las costuras De hecho las caretas, puntillas en la luna